¡Suscríbete al canal! 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 Veo hostil. Estoy recargando. Helicóptero de vigilancia hostil en el área. ¡Cambiando cargador! ¡Munición aquí! Bombardeo estratégico hostil cerca. ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Derribé a su helicóptero! ¡Derribé a su helicóptero! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Todo de enemigo abatido! ¡Colocando mina! ¡Bajo fuego! ¡Viene un bombardeo hostil. ¡Tiene su helicóptero de vigilancia! ¡Tiene su helicóptero de vigilancia! ¡Hostil eliminado! ¡Hostil eliminado! Tantor hostil en el... ¡Nos están arrasando! ¡Retrocedamos! ¡Suprimiento enemigo! ¡UAB hostil en el área! ¡UAB hostil en el área! ¡UAB hostil en el... UAB de respuesta efectivo lanzado, se están debilitando, sigamos presionando Los hostiles lanzaron un misil de UAB aliado en posición Mosquito hostil desplegado Mosquito aliado desplegado Mosquito hostil desplegado Hello Helicóptero enemigo abatido el enemigo lleva ventaja el enemigo lleva ventaja de control remoto activa flip right you're late right ¡Me atacan! UAV enemigo activo. UAV hostil en el área. ¡Cambiando cargador! ¡Estoy recargando! ¡Derribé a su helicóptero! ¡El enemigo llevará la caja a Luché! ¡Helicóptero de carga en el espacio aéreo! ¡Refuerzos aliados vienen en camino! ¡Estamos ganando espacio! ¡Mantengamos el encuentro! ¡Usa munición! ¡Mosquito hostil en línea! ¡Puede que estemos en viejo! ¡Guardiano Sil fue desplegado! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Cambiando minas! ¡Perdemos terreno! ¡Aseguremos el perímetro! ¡Tiene un bombardeo aliado! ¡Torreta aliada desplegada! UAV enemigo activo. ¡Vamos! ¡Oh! Bombardeo estratégico hostil cerca. Mosquito hostil desplegado UAV hostil en el área UAV enemigo activo Poniendo mina UAV hostil en el área Ataque aéreo hostil, a cubierto Recargando Va helicóptero de carga Helicóptero enemigo abatido Viene un bombardeo hostil Mosquito hostil en línea Munición aquí Cambiando cargador ¡Más enemigo en combate! Mosquito hostil desplegado Mosquito hostil en línea Nos están arrasando Retrocedamos Tiene un misil de crucero hostil Estoy recargando ¡Más enemigo en el misil de crucero hostil ¡Más enemigo en el misil de crucero hostil UAV enemigo activo Misil de crucero aliado cerca del objetivo El enemigo lleva más de medio camino Se despliega suministros blindados en la zona Helicóptero de carga en el espacio aéreo ¡Más enemigo en el misil de crucero hostil ¡Más enemigo en el misil de crucero hostil ¡Más enemigo en el misil de crucero! ¡Más enemigo en el misil de crucero hostil ¡Más enemigo en el misil de crucero hostil Una control remoto activa! UAV hostil en el área Hostiles activaron una torreta ¡30 segundos! UAV enemigo activo ¡Más enemigo en el misil de crucero! Sigamos presionando Hostiles lanzaron un misil de crucero ¡Más enemigo en el misil de crucero! ¡Más enemigo en el misil de crucero! Diez segundos. Bombardeo estratégico sin cerca. Misión fallida.